¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más con toda la información judicial aquí en la redacción de Diario Norte. Francisco Vasconcelo, los abogados Varas y Borelli, quienes representan, son los nuevos letrados que han asumido la representación querellante, en este caso a este matrimonio, Francisco y María, que también está acompañándonos, padres de Yesisca Vasconcelo, quien fue atropellada y murió en ese accidente en el año 2016 por Juan Gilberto Barúa. ¿Cuál es la novedad? Que ni más ni menos el Superior Tribunal ha ratificado la condena de primera instancia, ¿no? Francisco, esto es novedoso, es lo último que se sabe. Es lo último, ¿no es cierto?, que felicitamos al Superior Tribunal de Justicia, que, bueno, dio un fallo favorable hacia las víctimas y, bueno, sentó precedentes, ¿no es cierto?, acá en el Chaco y queremos que este asesino, porque no tiene otra calificación, esté en la Alcaidía. Hoy tiene que estar en la Alcaidía ya cumpliendo, ¿no es cierto?, esta condena que quedó firme, ¿no es cierto?, y que supuestamente dicen que está acá en la octava y, bueno, nosotros no creemos que esté en la comisaría. En la octava está desde que se dictó la condena en el juzgado correccional el año pasado, que se decía que lo iban a alojar ahí hasta que quedase firme la condena. Sí, así era, pero bueno, las informaciones que nos traen a nosotros, ¿no es cierto?, es que él estuvo así días, pero hoy no se encuentra más, o sea que él domina toda la policía, como se dice, como siempre dije yo, y queremos que él esté cumpliendo en la Alcaidía, porque eso es lo que necesitamos, que nuestra hija descanse en paz con él, con este asesino en la Alcaidía. Como todo condenado. Como todo condenado, ¿no es cierto?, como saben muy bien el caso este de la señorita que falleció, ¿no es cierto?, que le mató el novio, no sé qué, de la funcionaria de Inadi, que a los cinco días sin ninguna condena se lo llevó a la Alcaidía, pero hoy qué pasa, dice que no tiene cupo, pero sí, para cuando manda a Capitanino, ¿no es cierto?, hay cupo. Entonces nosotros queremos que la vara de la justicia sea pareja para todo, y eso es lo que nosotros pedimos. Bien. Doctores, ¿qué tal? Varas y Borrelli ya lo habías presentado. Bueno, ¿cuánto hace que están representando a Francisco y a María? Bueno, empezamos con este objetivo, este camino de acompañar al señor Vasconcelos. Bueno, la verdad que a nosotros nos conmovió, notamos la lucha que llevó el señor, un proceso difícil por todas estas cuestiones que él explicó, la policía, funcionarios, así que bueno, también hay que reconocer que el fiscal que obtuvo en la primera sentencia actuó bien, los abogados que lo representaron también actuaron bien, y lo importante también es que el Superior Tribunal de Justicia, bueno, como en la mayoría de los casos no, o sea, es un procedimiento que se realizó en forma normal, no hubo, si bien hubo complicaciones, pero del lado de las víctimas, no hubo afectaciones de los derechos de la defensa, sino por lo contrario, se le garantizaron hasta más no poder, excediendo por ahí un poco lo que uno espera de un procedimiento, pero bueno, entonces el Superior declara que la sentencia estaba bien dictada y bueno, finaliza el trámite judicial de esa causa. Queremos que esta causa se ejecute, que se cumpla tal cual viene siendo realizada, y también tenemos el objetivo de la nueva causa que con el doctor Borelli estamos empezando, la idea es continuar con esta causa y bueno, tenemos unas propuestas novedosas que también van a servir para esta sentencia. La propuesta es solicitar la aplicación de la ley de víctimas, la 27.327.372, que básicamente es una ley donde se reconoce y se amplían los derechos y garantías a las víctimas de los delitos y se les faculta el poder intervenir de forma activa, no solo en la investigación penal, sino en cada una de las etapas del proceso, ya sea en la etapa de investigación, en el juicio, e incluso en la ejecución de la pena, como ya en este punto tenemos una sentencia firme, que está por quedar firme y que tendrá que ejecutarse y tendrá que cumplir el señor Núñez Barúa, nosotros pediremos que se nos notifique de cualquier, diríamos, posibilidad de que goce de algún beneficio, se nos dé intervención, que nosotros podamos participar, que el señor Francisco Bajoncelo, en representación de su hija, pueda tener intervención que corresponde. Además, como dice el doctor Varas, estamos interviniendo también en la causa de la desobediencia judicial por parte del señor Núñez Barúa y buscaremos conseguir una sentencia ejemplar yendo a debate en esa causa. Que tenía fecha, pero se postergó por un vericueto interpuesto justamente por la defensa. Sí, exactamente. Un recurso, digamos, de dilación. Sí, exactamente, un recurso de dilación, pero bueno, hoy ya ha cambiado de defensores, tengo entendido, el señor Núñez Barúa, y bueno, estaremos atentos a que se fije una nueva fecha y nos presentaremos nosotros. Claro, como querellante, que ya lo están haciendo aquí en Norte Play, dos abogados. Entonces, recién usted bien explicaba los derechos que los faculta a este matrimonio, papás de padres de Jessica, para estar al corriente día a día de cómo va evolucionando la causa. Por un lado, tenemos ya una sentencia firme del máximo tribunal, y este proceso que va a comenzar pronto, estimo yo, que es por la desobediencia. En esa también van a poder participar, tienen también todo tipo de injerencias. Exactamente. En ambas causas van a participar de forma activa, ya sea en una desde el momento de la ejecución de la pena, y en esta otra que está en proceso todavía. Sí, en ese sentido también, con la aplicación de esta ley que dice el colega, lo que queremos es que la familia pueda interiorizarse acerca de los movimientos administrativos de las condiciones de detención, dónde, si hace tareas dentro, si, o sea... Si todo el movimiento que tenga el condenado se le informa a la familia. Exactamente, como bien lo establece la ley, ¿qué? Ley nacional. ¿Es una ley? No, es una ley nacional. Exactamente, que es ríos. Que el Chaco adhirió, por supuesto. Sí, también hay una ley provincial. Bien. Exactamente. Quería consultar, porque justamente el matrimonio, cada vez que vienen aquí a la redacción, uno de los puntos cruciales es que, supuestamente, Núñez Barúa cuenta con ciertos privilegios que no estaría alojado donde se dijo la última vez, que es la Comisaría Octava en Villa Prosperidad. ¿Ustedes, como abogados, pueden acceder, mientras tanto, para verificar esta información y transmitirle la tranquilidad a estos padres que constantemente ellos tienen sospechas al respecto? Sí, sin duda. Nosotros hicimos un trabajo de investigación y ahí se prendieron las alarmas porque nos informaron que estaba en un lugar. Cuando averiguamos en ese lugar, no, había sido trasladado. De esa otra comisaría había sido trasladado con ingreso al servicio penitenciario provincial y esto no lo pueden confirmar. No, 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 entonces, se activaron las alarmas por ahí. Cuando volvimos a la Comisaría Octava, estaba ahí, corroboramos que estaba ahí, pero bueno, las dudas existen, están. Así que eso por eso mismo es que se pide la aplicación de esta ley y que la familia tenga esa información que le corresponde. Claro, desde el más mínimo traslado de este sujeto, ya sea de una unidad a otra o ahora que llega el momento de ejecución de la pena, si el sujeto pretende gozar de algunos beneficios de la ley de ejecución penal, ya sea una salida transitoria, una libertad condicional, se le tiene que dar intervención acá al señor Francisco Vazgoncelo, a su esposa, y ellos tienen el derecho de expresarse y manifestarse respecto a este beneficio. Exactamente, comprendo. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, doctores, que quieran resaltar? Por el momento, no. Doctor, está bien. Bueno, Francisco, para cerrar. Bueno, yo le quiero decir otra información. Este personaje, ¿no es cierto?, porque es un personaje, el asesino, jamás estuvo con los presos comunes, siempre estuvieron con la policía, él siempre estuvo con la policía donde tiene la oficina la policía, eso ya del principio me decían a mí, porque yo tengo familiares policías, tengo amigos que están presos, y bueno, y miles de amigos, porque también tenemos amigos todos, ¿no es cierto? Y bueno, este personaje vive con la policía adelante, donde está la oficina. Nunca, nunca estuvo con el pueblo carcelario, digamos así. Es un privilegio que tiene el que tiene plata, ¿no es cierto?, y la amistad que tiene con el gobierno hoy de Jorge Capitaní. O sea, dejó a un dirigente político como soy yo, por estos tres delincuentes, un asesino y dos cómplices, que son Américo Barúa, Ricardo Barúa, comisario, y Juan Gilberto Núñez Barúa. Muy bien. Francisco, hasta la próxima, esperemos que ya en esa ocasión esté resuelta la gran inquietud que tiene usted con María. Sí, nosotros queremos agradecer enormemente, ¿no es cierto?, al Superior Tribunal de Justicia, que vio en nosotros el dolor de seis años y seis meses, y que quiere terminar con esta causa, pero va a terminar con esta causa cuando él esté en la Alcaidía, cumpliendo realmente, cumpliendo realmente la pena que se le impuso. Gracias, Francisco. No, por favor. Muy amable. Gracias.